Eh, eh, mis amigos de gente regia, mira, ya se oye, mira, se oye, se oye el refinar, se oye lo crujiente, la cebollita, el pastorcito, el bistecito, y aparte, déjame decirte, que tenemos tacos de los artistas, sí señor, por ejemplo, mira, es más, hasta de yeso también tenemos, mira, tenemos el taco, el taco de Liz Briones, ¿quieres saber cuál es el taco de Liz Briones? No, 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 no lo soy, contésteme todos ahí en el estudio, a ver, ¿quieren saber cuál es el taco de Liz Briones? Sí, 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 el taco de Liz Briones es de puro fideo, ¿eh? Taco de Liz Briones, puro fideo, tenemos el taco, espérate, no me avienten, no piense que ando tomado, lo que pasa es que está bajadita aquí, también tenemos el taco de Brianna, ¿quieren saber cuál es el taco de Brianna? Sí, sí, ¿cuál es, cuál es? El taco de Brianna es de pierna y chicharrón, tenemos el taco de la morocha, y todos gritan, ¿cuál es? El taco de la morocha, ¿cuál es, cuál es amigo? Dinos, por favor, ¿cuál es? Este sí va bien cuagado, de puro cachete, tenemos, tenemos el taco de Ramsés Alemán, ¿eh? Y este se lo vamos a presentar en este momento, miren, este es el taco de Ramsés Alemán, este, así va. ¿Por qué es el mío, amigo? ¿Por qué? Y toda la gente va a decir, ¡ela, está crudo! Pues sí, así anda Ramsés Alemán siempre, así anda siempre, tenemos amigos, el taco, miren, miren nada más, a ver si adivina de quién es, déjenle caliente la tortilla, ¿eh? Este es el taco de Ernesto D'Alessio, porque está bonito. ¡Ay, pusti! ¡Es que me dio cinco cariños para que le dijera a ver su taco. También tenemos el taco de Alberto Benita, ese es de tortuga, ese es a paso lento, y tenemos el taco de maraco, ¿saben cuál es el taco de maraco? El taco de maraco, ¿cuál es, amigo, cuál es? El taco, este, sin chile. ¿Ok? Así que ya lo sabes, amigo, de gente, de gente, de gente. Mándame gente, porque está muy despoblado aquí, nadie me compra. Pásenle, señor, señores, pásenle, pásenle, por favor, tenemos taco.